Hola como les va a todos, mi nombre es Diego Sández y estamos en las grutas, llegó la Santa Rosa, miren que lindo arcoiris, hay otro, por ahí, que a gata se ve, no se si va a salir, y estaba mirando que anda una ballena, pero bueno, está lejos y vi como cuando larga expulsa el aire con agua, y no hizo nada, no se le ve a letra, nada, allá en el fondo, está el barco, nada, no se ve, el barco cubero que no pudo entrar hoy, estamos en San Antonio Este, así que mañana no se ve, mañana no se ve a letra, el viento es, el viento está terrible, estamos en la tercera bajada, la bajada del casino del River, y bueno, lo colocó solo, ya va, corriendo con el perro, no estamos mojando, miren que linda que se ve la agua, impresionante, impresionante, así que bueno, nada, queríamos mostrarles que se llegó la Santa Rosa, a la gruta, miren como está, está armando lindo, el arco iris, mirá, se formó todo el arco iris, no se si pasa bien, bueno gente, nos vemos en el próximo video, o próximo tutorial, chao.